La estación de policía del Muelle en Barranca Bermeja fue escenario de un ataque armado sobre las 3.30 de la mañana. Cuatro individuos vestidos de civil y con los rostros cubiertos llegaron por vía fluvial a las instalaciones policiales desencadenando un enfrentamiento con los uniformados de servicio. Como resultado de este enfrentamiento, un patrullero de la subestación resultó herido por impacto de arma de fuego. Las autoridades respondieron rápidamente a la emergencia desplegando un fuerte dispositivo de seguridad en la zona. El ataque se produjo en un momento en el que se planificaba la remisión de cuatro capturados hacia la cárcel de máxima seguridad Palo Gordo, ubicada en Girón, Santander. Las circunstancias que rodean este ataque están siendo investigadas por las autoridades competentes, quienes buscan esclarecer los motivos detrás de este acto de violencia y dar con el paradero de los agresores. El patrullero herido está siendo atendido en un centro médico local y se desconoce su estado de salud. Este suceso ha generado preocupación en la comunidad, teniendo en cuenta que se acercan las elecciones regionales, y ha llevado a un incremento en las medidas de seguridad en la estación de policía del muelle y sus alrededores. La investigación continúa en desarrollo y se espera que las autoridades brinden más detalles al respecto.